Sí, a propósito de esta no es película, esto es de la vida real. Está para película, para serie. Pero da de todas maneras, claro, como que sí. Se nos hace familiar probablemente la situación, porque, claro, ha sido un detonante de varios dramas, digamos, de ciencia ficción fundamentalmente, pero esto es real. Se envió una misión al espacio, ¿cierto? En el Star Star, de Boeing. Sí. Y esta evidenció problemas, y un viaje que iba a durar algunas semanas, hoy día se estaría extendiendo por varios meses. Porque tiene que ir otra nave, posteriormente, a buscar... De la competencia. De la competencia, de hecho, de SpaceX, para buscar a estas dos personas ahí, que son ya, a ver, hay mucha prensa internacional que está dando cuenta de esta situación, y que se definen como astronautas varados en el espacio. Claro. Si eso no da para película, yo no sé qué. Pero queremos entender qué es lo que sucedió, cuáles son los riesgos eventuales que podría haber, cómo se está dando esta situación de que vayan naves al espacio, y qué es lo que, cómo pueden llevar una vida. Se habla de ocho meses que podrían estar estos doce astronautas ahí en esta misión que se les alargó por varios meses, Barry Wilmore y Sunita Williams, que están ahí varados. Nos lo vamos a hablar con quien es doctora en astronomía, es encargada de visitas del Observatorio Astronómico Nacional, Andrea Mejías, quien está allá con nosotros. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. Hola, Andrea. Buenos días. Todo muy bien por acá. Gracias por invitarme a conversar sobre esto. A ver, entendamos cuál era la... Primero, cuál es el objeto de la misión espacial que tiene ahora, lo sabemos, varados en el espacio a estos dos astronautas. Sí, bueno, esta es una cápsula que se diseñó por Boeing, ¿cierto? La NASA firmó un contrato con Boeing y con SpaceX para diseñar nuevas naves y nuevas cápsulas que pudieran llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional. Y este era la primera, el primer viaje tripulado de la Starliner para justamente hacer todo este ensayo y estas pruebas y todos los chequeos necesarios de comprobar finalmente si la nave funcionaba en perfecto estado o no y era útil y eficiente para llevar astronautas al espacio. Y bueno, parece que tuvieron por ahí algunos problemas. La misión no fue finalmente un éxito rotundo, pero de todas maneras los astronautas están seguros en la estación y van a retornar, como decían ustedes también, durante el principio del próximo año, así que les falta todavía. Porque no pueden retornar en la misma nave que los llevó. O sea, se puede considerar, no sé si un fracaso, pero sí una complicación, un problema. Sí, yo lo pienso como que de todos los checklists que tuvieron que haber marcado, como claro, les queda este pendiente que es justamente que la nave los lleve y también los pueda retornar de manera segura a la Tierra. Entonces, efectivamente, el Starliner va a volver sin tripulación a principios de septiembre, que es lo más seguro que pueden hacer con ella en estos momentos. Y los astronautas que se quedan hasta febrero más o menos del próximo año regresan junto a dos astronautas más de una tripulación nueva de la Crew 9, que es de SpaceX. Entonces, les dejaron ahí dos asientos disponibles para que pudieran volver con ella. Pero no puede ser antes, no. Antes de febrero del próximo año no van a regresar los astronautas en la SpaceX. No, antes de febrero no van a regresar. La siguiente misión va a ir ahora en septiembre, pero ellos retornan más o menos en febrero, entonces van a volver. Esos son los tiempos. Y mientras tanto, tenemos que la Starliner está en órbita, está orbitando alrededor de la Tierra. Junto con la Estación Espacial Internacional, claro. Lo que hizo la Starliner fue acoplarse a la Estación Espacial Internacional, entonces está como afirmada, digamos. Va ahí acoplada junto a esta estación y está justamente dando vueltas alrededor de la Tierra. También nos llama la atención que no estamos tan familiarizados o no vemos cómo se proyecta, por ejemplo. Porque, claro, es una misión que estaba acopatada a ciertos días, pero finalmente se extiende a varios meses. En la logística, en lo práctico, ¿está habilitada la estación como para recibir a más personas durante tanto tiempo? Sí, de hecho, bueno, esa estación es bastante grande. Lleva hartos años ya orbitando y como laboratorio espacial, finalmente se hacen muchos, muchos experimentos allí. Tiene el espacio suficiente para estos dos astronautas, tiene recursos también y constantemente se les van a estar enviando provisiones y, por cierto, también tienen apoyo psicológico constante que es importante considerando que vas a estar o que te preparaste para una misión de dos semanas y vas a estar ocho meses al final. Ahora, esto probablemente está más allá de lo estrictamente científico, en este caso astronómico. Pero el hecho de que Boeing no le fue tan bien en esta pasada y que es precisamente la competencia SpaceX la que va a bajar y va a demostrar, si es que todo sale bien, esperamos que así sea, a los astronautas, esto le va a dar un impulso tremendo, digamos, a la que solucionó el problema, ¿no? En desmedro de la competencia. Y tendrá consecuencias, me imagino, en lo que viene adelante para la carrera espacial. Sí, bueno, yo creo que a nivel, claro, a la vista de la sociedad, justamente están viendo que, claro, están estas dos compañías privadas aportando en estas nuevas misiones espaciales de la NASA. Finalmente, bueno, desde el punto de vista científico yo lo veo todo como una gran colaboración, o sea, los problemas de uno van a ayudar al otro, es muy probable que los ingenieros de SpaceX también estén trabajando para solucionar los problemas de la cápsula de Boeing. Entonces, como que uno aprende finalmente de los errores. Ahora, exactamente visto desde afuera, puede tener una percepción diferente. Pero, nada, o sea, el mensaje es que justamente estos errores nos ayudan a solucionar estos problemas, evitarlos en el futuro y mejorar cositas que quizá no están saliendo mal, pero que en base a estos errores podemos quizá sacar alguna conclusión de otros elementos que se puedan ir mejorando también. La carrera espacial a la que se hace hoy referencia, porque, claro, décadas atrás era por potencias mundiales, en fin, ahora hay empresas y hay competidores que están luchando por tener un nombre en la carrera espacial porque ya no van a ser solamente astronautas o se está visualizando no solamente ese nicho, ¿no, Andrea? Sí, de hecho, lo que está pegando fuerte ahora y lo que se está desarrollando es en vías de tener turismo espacial, que es algo completamente nuevo, ¿cierto?, novedoso de pagar muchísimo por un asiento en un cohete, básicamente, que te va a llevar al espacio, que vas a volver. Hay intenciones de industrias muy grandes de tener hoteles espaciales, tener algo como una especie de estación espacial internacional que esté orbitando la Tierra y que te puedas hospedar ahí arriba un par de días. Entonces, claro, la tecnología está avanzando no solo por la ciencia, ¿cierto?, sino también por esto más turístico. Andrea, y en tu caso, estamos hablando con Andrea Mejías, que es doctora en astronomía, ¿sí?, y es encargada de las visitas del Observatorio Astronómico Nacional. Desde tu punto de vista, ¿la vocación llega a tanto como para que tú, en tu caso, por ejemplo, te entusiasmes con ir a dar una vuelta al espacio con el riesgo de quedarte en un hotel? O sea, yo creo que ver el amanecer y el atardecer a cada rato, porque estando arriba, el día no dura las mismas 12 horas que va a durar acá en la superficie de la Tierra, ¿cierto? Sí, pues. Pero, o sea, sería una locura. Yo creo que la experiencia de por sí es una cuestión que yo creo que muchos de nosotros podríamos vivir una vez en la vida. Ya. Pero no lo sé, no lo sé. Yo me siento cómoda con lo que es la Tierra. Yo me siento bien en el helicóptero. Es el riesgo. Tú sabes cuándo sabes, y ahora saben que los van a ir a buscar, pero de un par de semanas a quedarse ocho meses y un tema logístico, varios auditores se quedan con eso. Con el tema, por ejemplo, ¿cómo se alimentan allá en la estación espacial? Bueno, esta, por ejemplo, en redes sociales, de repente, TikTok tiene tanto video de como la comida de los astronautas. Astronautas tienen un menú, viene todo en bolsitas, y es muy divertido, como todos estamos a microgravedad allá arriba, entonces todo flota, básicamente. Entonces, claro, se sirven agua y dejan el agua flotando por ahí, luego toman el vaso y lo recogen. Entonces, muy entretenido, digamos, visto desde afuera. Pero ahora, hablando por provisiones, tienen las provisiones aseguradas. O sea, no es que tengan que estar racionando lo que tienen arriba, o que tengan que estar viendo ya mañana no puedo desayunar porque tengo que... No, o sea, todo eso está cubierto, estos protocolos de emergencia existen. Así que nada, la NASA está enviando provisiones constantemente para que a ellos no les falte nada. Tremenda historia. Entonces, en febrero se supone que retornan también estos otros astronautas varados, imagínense la historia que tendrán también para empezar a comentar con esta otra emisión. Andrea Mejías es doctora en Astronomía, encargada de visitas del Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Gracias a ustedes. Gracias. Contarles a esta hora aquí en Farmacias del Doctor Simi todos los lunes como hoy están súper. Sí, todos los lunes todos los productos de la farmacia tienen 25%.